Quiero felicitar al conjunto de artes escénicas por el primer aniversario de su existencia. Estuve aquí en la ocasión del estreno y al final del concierto que canté tuve la sorpresa de que a esta sala le pusieran Placio Domingo. La verdad que ha sido un honor y una gran felicidad el volver ahora aquí, casi un año después, para presentarme como director de orquesta dirigiendo el Requiem de Verdi, recordando el centenario del nacimiento de mi madre que fue tan querida también con mi padre aquí en Guadalajara.